PASAJEROS 7 PRESENTA Tras años de crecimiento y consolidación, se aproximaba el cierre del año 2019 con una ligera contracción del mercado, pero con muchos proyectos en puerta, proyectos que tendrían que esperar. Una situación de mercado con una pequeña contracción. Decíamos una estabilización porque el mercado estaba alrededor de las 8,500, 8,600 unidades. Y pensábamos y proyectábamos un crecimiento hacia el año 2020. Obviamente con la introducción o la visión ya muy cercana de vehículos Euro 6, como en su momento lo marcaba la NOM 044 Semarnat 2017. Teníamos esperanzas en crecimiento, muchos cambios, muchos proyectos, un cambio también en la transformación de la empresa en cuanto a procesos, en cuanto a nuestra línea de producción, nuestras estrategias de trabajo, las diferentes actividades que hacíamos. Y de repente, el mundo paró. El primer caso de coronavirus en Estados Unidos. De modo que tenemos ya un caso confirmado de coronavirus. Señores usuarios, se les informa que a partir del día viernes 17 de abril, al ingresar por las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro, será con cubrebocas. Nuestra priorización siempre fue hacia la salud de los colaboradores. Era lo primero. Eso antes que una producción, antes que una venta. Yo creo que la principal preocupación son los mismos colaboradores y los usuarios, que eran los que día a día se tenían que trasladar en los autobuses para ir a sus trabajos. Trasladábamos enfermeros, trasladábamos gente relacionada al sector salud. Entonces, yo creo que era la principal preocupación. Que ya hubiera una vacuna, una solución, para que todos pudieran viajar ya de manera segura. Cuando hay una apertura del gobierno para que pudiéramos regresar a operar, somos la primera empresa en el país que recibe todo un protocolo con 90 acciones aquí en la planta de García. Nos preparamos con los 90 protocolos de seguridad y salud. Estamos listos, sabemos lo que debemos de hacer. Y nunca paramos. Ahí también eso nos orgulló mucho porque logramos, mismo con volúmenes muy bajos, fuimos la empresa que siguió adelante sin parar producción, no todo el tiempo. La gente de producción que regresó estaba siempre protegida. Yo creo que por eso es que siguieron aportando y dando su mayor esfuerzo día con día. Entendían por qué hacíamos las cosas y por qué uno podía quedarse en casa y otro tenía que venir a hacer los chasises. Y creo que las pláticas y las comunicaciones con todos fue lo que hizo que estuviéramos en el mismo canal. Alcanzar la normalidad no sería fácil. Pero tras meses de encontrar estrategias para mantener la actividad en la casa del autobús, dar certidumbre a los trabajadores y adoptar nuevas tecnologías para mantenerse en contacto directo con sus clientes, Mercedes-Benz Autobuses fue reintegrando a su personal a las actividades cotidianas. La pandemia ha quedado atrás. Y el reto ahora no solo es alcanzar la recuperación total del sector, sino acompañar a los transportistas mexicanos en este proceso de adoptar el modelo empresarial y ser aliados en la implementación de nuevos modelos de transporte que traerán una mejor calidad de vida a las comunidades. El reto está pasando por una transformación muy bonita, de un modelo de transporte muy basado en empresas muy pequeñitas, como casi que indivíduos trabajando con su licencia, organizando programas de transporte, programas de renovación de flotas, de transportistas que van a formar una asociación en una empresa y van a atender a una específica ruta. Hay una aplicación de autobuses con eficiencia de combustible, con seguridad. Entonces, autobuses que respetan al medio ambiente. Esa transformación no solo en la estructura de una empresa, en el gobierno corporativo, en el uso de las tecnologías, está llevando a un brinco también organizacional muy importante en cuanto al tipo de producto. Este cambio generacional, la segunda o tercera generación, está buscando accesibilidad universal, está buscando tecnología en el transporte, está buscando confort, seguridad y todos los factores que van alrededor del sistema de transporte masivo más eficiente que hay en el mundo, que es el autobús. La pandemia dejó muchos aprendizajes, pero Mercedes-Benz Autobuses sabía que tenía que salir fortalecida, con nuevos proyectos y objetivos para seguir siendo líderes del mercado. Hoy estamos celebrando nuevos productos, liderazgo de mercado, estamos celebrando ventas como industria general muy interesantes, con nueva tecnología y una transformación muy importante en la organización que nos va a preparar hacia el siguiente reto, que es la electrificación. Afortunadamente contábamos con equipo Mercedes-Benz, que a través de su durabilidad de los motores, de la confiabilidad y del servicio post-venta, fue como logramos salir adelante. La casa del autobús, el documental.